Ocho o dos minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página, sigue con nosotros, en vivo y en directo, el diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, José Guerra, presidente de la Comisión Mixta del Parlamento Nacional, encargada de analizar el decreto de emergencia económica. Estábamos respondiendo antes de la cadena nacional de radio y televisión, diputado Guerra, comentarios que recibimos muchísimos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Primera Página, Stenins. Así es, Gabriel, luego de esta inusual cadena, a esta hora seguimos con los comentarios. Diputado, hay mucha inquietud sobre las preguntas que le iban a ser formuladas a los ministros que debieron asistir ayer a la Asamblea Nacional, pero la voy a concretar en una de arroba Ceso Piso Pío. Para el diputado José Guerra, publiquen, ¿cuáles son las preguntas que se les habían pedido para que sepamos cuál es el misterio? Bueno, yo digo lo siguiente, el gobierno no puede cometer estos errores de meter una cadena, ahorita que es un refrito de la cadena de ayer, cuando estamos en un programa, digamos, y todos los canales están transmitiendo información para que la gente se entere. Le voy a leer otra de las preguntas que se iba a formular ayer. Esta es para el ministro Rodolfo Marco Torres de Alimentación. Señor ministro, ¿podría usted indicarnos cuáles son aquellas acciones y medidas que el despacho a su cargo va a adoptar con el fin de resolver el problema de la escasez? ¿Te puedo leer otra? Para el ministro de Finanza, Rodolfo Medina. Señor ministro, ¿podría indicarle a los venezolanos de qué manera y de qué forma piensa el despacho de las finanzas públicas cubrir el déficit fiscal de 2016? ¿Qué desubresivo tiene esto? Estas no son preguntas que un ciudadano de este país, con base en la constitución, tiene derecho a estar informado oportuno y verazmente. Esas son las preguntas que nosotros íbamos a formular y que los ministros cometieron el gravísimo error de no haber concurrido ayer. Otra inquietud, diputado, del señor Antonio Hernández. Él dice, para usted sancionar un ministro que no quiso ir, se necesitaría del Tribunal Supremo de Justicia o del Ministerio Público. De ser así, ¿usted cree que ellos lo sancionarían? Mire, nosotros no estamos en una onda de sanción ni de confrontación. Nosotros queremos buscarle solución a la crisis del país. Ahora, hay un desacato claro de los ministros. Y entonces, la constitución y las leyes son claras. Y nosotros, la ley es para hacerla cumplir. La ley no es un texto muerto, es para hacerla cumplir. Y las leyes se van a hacer cumplir en lo que a la Asamblea Nacional corresponda. Por acá le dice, arroba Giliberti. Ellos han manejado todos los recursos del Estado como si fuera una bodega. Eso es lo que no quieren que se divulgue. Bueno, ese es otro, que hay abiertas ya, o en curso, unas averiguaciones sobre el Fondo Chino, sobre el Fonden, sobre el SICAT y sobre el SIGME. La idea es que la información sea clara, transparente. Por ejemplo, Fonden ha administrado 130 mil millones de dólares entre 2005 y 2015. Y no hay publicado los estados financieros. ¿Cómo puede ocurrir eso? Publiquen los estados financieros, por favor, para que se sepa cuál es la información. De 130 mil millones de dólares que salieron del Banco Central y PDVSA a un fondo que no le rinde cuenta a nadie. Por acá, arroba Juan Venezuela, le pregunta, o le dice, si nuestra moneda no tiene una sola paridad contra el dólar y otras monedas no podemos ordenar la economía con tantos cambios. Bueno, ese es uno de los aspectos que estaban también en las preguntas que hoy el ministro Luis Salas responde en un periódico, en un diario de circulación nacional, donde dice que están dispuestos a revisar la política cambiaria. Nosotros le tenemos una propuesta también cambiaria. Queremos ayudarlos porque están desconcertados, no saben qué hacer. No se ponen de acuerdo Pérez Abad ni el ministro Salas. Pérez Abad dice una cosa y el ministro Salas dice otra. El ministro de Inversión Extranjera, su feria, dice una cosa y el ministro de Comercio dice otra. Pónganse de acuerdo. Queremos ayudarlos porque están desconcertados. Pónganse de acuerdo entre ustedes mismos, señores ministros. Y faciliten el trabajo a nosotros. Queremos ayudarlos en medio de este desconcierto tan grande que tiene, donde no hay un liderazgo en materia de política económica. Diputado, por razones de tiempo, un comentario más de Arroba Lipa Sar. Le dice, los venezolanos exigimos cuentas claras y públicas. Contamos con la Asamblea Nacional para tenerlas por primera vez. Interpelación completa ya. ¿Qué le contesta? Las interpelaciones y comparecencias se van a realizar no como un paredón de fusilamiento, sino como una actitud de diálogo de unos ministros que están obligados a informar a los venezolanos acerca de la situación real de la economía venezolana. Para concluir ya esta entrevista, diputado Guerra, además le agradecemos el haberse quedado unos minutos adicionales con nosotros aquí en vivo en primera página. Si me gustaría, por favor, su opinión, porque desde el Ejecutivo Nacional se dice que, entre otras cosas, se ha llegado a esta crisis económica que vivimos los venezolanos por el descenso en la cotización de la cesta petrolera a nivel mundial y, por supuesto, el impacto en la cesta petrolera venezolana. Eso no es verdad. La crisis comenzó mucho antes. En junio del año 2014, el precio petrolero estaba en 105 dólares y la economía cayó 6%. El petróleo no causó la crisis. La crisis la causó el modelo. ¿Qué ha hecho el petróleo? Agravar la crisis. Decir que la caída del precio petrolero es una conspiración internacional, eso es una falta de respeto a venezolanos. Eso sería decir que Arabia Saudita, México, Qatar, Kuwait, Rusia e Irán están conspirando contra Venezuela. Se acabó el ciclo alto de los precios petroleros y también de otras materias primas, como el hierro, el acero, el cobre, entre otros. Es una caída mundial, no es una caída para afectar a Venezuela. Lo que está provocando la crisis en Venezuela es el fracaso del modelo económico que se implementó y que está haciendo aguas por todos lados. Hablando de modelo económico, diputado Guerra, su opinión me gustaría porque anoche el presidente Nicolás Maduro, ayer el presidente Nicolás Maduro informó oficialmente la destitución de la ministra Enma Ortega, que venía desempeñándose como ministra de Agricultura Urbana, poco menos de un mes. Estuvo en funciones la ministra Enma Ortega y la sustituyó Lorena Freites. ¿Su opinión? Bueno, la ministra Ortega duró 14 días. Casi le tumba récord a mis Colombia que la coronaron por un minuto como mis universos. ¿Y a qué cree usted que se debió este cambio? Bueno, estas son las incoherencias del gobierno. Nombra a una ministra para que dure 14 días. ¿Tú sabes cuántos ministros de Economía hemos tenido y de Finanzas? En 15 años, 17 años, casi 10 ministros de Economía. ¿Cuántos ministros del interior hemos tenido? Casi 17, uno por año. Un ministro en tan poco tiempo no puede articular política. Esto es parte de la inestabilidad del gobierno y los conflictos y las contradicciones que hay en el seno del gobierno que no se ponen de acuerdo. En 30 segundos para irnos, diputado Guerra, y a propósito de la cadena de radio y televisión que vimos hace algunos minutos en este horario matutino, hay una bancada, la bancada de la mesa de la unidad, ha encargado a la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de explorar mecanismos para realizar una ley que regule el uso de las cadenas de radio y televisión y también una ley que otorgue o que revise las concesiones a los medios de comunicación que en el país actualmente están operando con concesiones vencidas. Mira, tengo entendido que el diputado Tomás Juanipa, que es el presidente de esa comisión, ya está trabajando sobre una nueva ley de telecomunicaciones, y creo que lo va a hacer público dentro de poco, para darle estabilidad al sistema radioeléctrico venezolano, donde haya la estabilidad y los plazos en los cuales se otorgan las concesiones, porque si los plazos no están claros, nadie va a invertir un céntimo en una actividad donde tú estás sujeto a que un burócrata en Conatel te quite la señal después que has invertido una cantidad inconmensurable de recursos. ¿De cinco años se han dado las últimas concesiones? No, eso tiene que ser más, con un plazo mucho mayor, para que permitan las inversiones, que haya un ente regulador profesional y no partidista profesional, que regule la amplitud de las concesiones, las inversiones que hay que hacerse, los programas educativos, los programas informativos, como es decir, una televisora moderna. La televisión moderna, este es el medio más visto en todo el universo, y hay experiencias de medios públicos, de medios privados a nivel internacional que nos dan referencia de cómo se hacen las cosas bien. Lo que estamos, creo yo que hay que hacer, es estabilidad en el largo plazo, amplitud de mayores años para que las inversiones se realicen, y creo que el diputado Banipa tiene la mejor disposición con el equipo que está en la comisión de medios de la Asamblea Nacional de elaborar una ley que mejore lo que tenemos y que permita que tengamos una mejor televisión y una mejor radio. Bien, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, ocho, once minutos, agradecido, diputado Guerra, de que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. ¿A qué hora va a ser la sesión de la Asamblea Nacional para analizar el decreto? A las nueve de la mañana, a las diez de la mañana, entrego el informe. Se discute el informe de la comisión, se firma el informe y se convoca el pleno, de la Asamblea será a las once, doce del mediodía, y las deliberaciones, se sanciona, y a partir de la sanción se establece la legalidad, digamos, la vigencia del decreto que fue emitido por el presidente Maduro. Insisto, si la Asamblea reprobase el decreto, ningún funcionario puede transferir, gastar un céntimo amparado en un decreto que ya no está vigente. Bien. Diputado José Guerra, presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional, que analiza el decreto de emergencia económica, diputado por la mesa de la Unidad Democrática. Ocho, doce minutos de la mañana, vamos a la pausa comercial. No se aparten, al regreso hay mucho más de Primera Página. Viene nuestro compañero Derek Blanco con nuestro segmento de tecnología en Primera Página.